Las grabaciones del disco en vivo El que sea en el pendiente Puro solitario viejo yayay Márquenla compara el cheque La bonga Ayer me quedo aquí Lojo de la bonga La bonga Me pego a reposar Es como se venía La rama de la bonga De la bonga Me pego a reposar Y yo que ni morena Me quedo ya en la bonga De la bonga Me pego a reposar O se venía La rama de la bonga De la bonga Me pego a reposar De la bonga De la bonga Me pego a reposar De la bonga Me pego a reposar Allá me quedo aquí debajo de la bonga, en la bonga me toca rebosar Me gusta el arquecito aunque corre ya en la bonga, en la bonga me toca rebosar Y yo con mi morena me quedo ahí en la bonga, en la bonga me toca rebosar Es como se veía la rama de la bonga, en la bonga me toca rebosar Debajo de la bonga, en la bonga me toca rebosar Allá me quedo aquí debajo de la bonga, en la bonga me toca rebosar Me gusta el arquecito aunque corre ya en la bonga, en la bonga me toca rebosar Y yo con mi morena me quedo ahí en la bonga, en la bonga me toca rebosar Es como se veía la rama de la bonga, en la bonga me toca rebosar Debajo de la bonga, en la bonga me toca rebosar Debajo de la bonga, en la bonga Allá me quedo aquí debajo de la bonga, en la bonga me toca rebosar Y yo con mi morena me quedo ahí en la bonga, en la bonga me toca rebosar Debajo de la bonga, en la bonga me toca rebosar El ojo de la bonga, en la bonga me toca rebosar El ojo de la bonga, en la bonga me toca rebosar La bonga, en la bonga me toca rebosar